Música Que viva Churriana y toda su gente Y toda su gente Fuerte el aplauso, claro que sí, para nuestro pregonero Que ha conseguido hasta emocionar, me enamorando a mi padre también Bueno pues en esta noche ya es oficial, estamos de feria en Churriana, de fiestas Y quiero dar la palabra porque seguro que también quiere darle la enabuena Y también hacer la entrega también de ese reconocimiento y ese recuerdo de esta noche mágica Que él nunca va a olvidar, siempre va a llegar aquí y aquí Pero que bueno, que haya algo físico también que lo recuerde José del Río Concejal del Distrito, fuerte el aplauso Yo sabía que con la designación de Antonio como pregonero Me iba a llegar a todos al corazón, me ha hecho vivir momentos de recuerdo, de cariño Hacia todos los que de alguna forma lo quieren, que son muchísima gente Yo en nombre de esas personas que lo quieren y que han vivido con satisfacción este pregón Quiero agradecerte Antonio, el magnífico pregón Darte mi más sincero enhorabuena Y yo creo que hoy si digo esto que voy a decir ahora mismo Lo digo con el sentimiento de todos los que te acompañan aquí Para que tengas un grato recuerdo de todos los vecinos de Churriana que están Ahora mismo en este momento expresan su agradecimiento por este magnífico pregón Que me guarde con mi recuerdo y mi más sincero enhorabuena Por favor de callarse van brillando Y la semana que viene pelado gratis para todos Muchísimas gracias pregonero, disfruta de esta noche que es tu noche Enhorabuena, enhorabuena Pues ya he dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado en este día importante Ya los ches de Churriana se anuncian el cielo también Y es que son muchos los que ahora nos ven desde arriba que vienen para acá Que vengan aquí y disfruten de la feria y de la fiesta Una fiesta que ya está preparada para que lo disfrutemos todos Los de aquí, los de allí, los de allá Todos los que se sientan y sientan Churriana en el corazón Con las palabras del pregonero está todo dicho Disfruten de la fiesta, sean felices Celebren la salud, celebren la vida Estamos aquí, estamos vivos y estamos en el paraíso En Churriana, muchas gracias Buenas tardes, ¿qué más da? Porque todas las tardes o noces en Churriana siempre es una maravilla Y mira por donde esta noche se ha inaugurado ya con el pregón La fiesta de alguna manera más popular de la joya de Málaga En honor al patrón de los agricultores, San Isidro Y con quién mejor hablar que con quién Lleva la batuta, no es directo de orquesta Pero sí la batuta social que tiene tela Llevarlo lo que es la administración y gobernabilidad De un distrito Oso-Churriana Pepe del Río, nuestro concejal Hace un momento porque la verdad que no lo dejamos Y no para de saludar a la gente Y lógicamente es un harto en el camino Porque nos interesa mucho Su expectación, su expectativa Su mundo Cómo ve esta fiesta en ese barrio Que ya es tan nuestro como suyo Bueno, hoy tengo que decir que tengo el honor De que haga esta grabación Don Miguel Pinto Don Miguel Pinto Que es el churrero del año Yo creo que hoy más que nunca Quiero felicitarlo por esa magnífica labor que hace Y por esos 30 años que lleva De alguna forma haciendo las grabaciones De todos los eventos importantes que se producen en Churria Bueno, Cristóbal Yo decirte que este año para mí es un año muy especial Después de dos años sin feria Volver a poner en marcha una feria Una responsabilidad muy importante Y que yo quiero que este año especialmente Salga todo magníficamente bien Los vecinos de Churriana tienen muchas ganas de feria Yo tengo también muchas ganas de organizar una magnífica feria Que entre todos las disfrutemos Por lo tanto, ya te digo Después de dos años en los que ha habido Una situación muy desagradable Que ha habido pérdida de vida humana Incluso tenemos un cálido homenaje A los mayores de Churriana En una cena el domingo Y yo, pues bueno Decir que empezamos con el pregón Empezamos las fiestas en honor de San Isidro Labrador Vamos a empezar el pregón con un magnífico pregonero Magnífico pregonero Un magnífico pregón Y como él decía anteriormente Sonado Porque ha sonado la banda de música de Churriana Ha sonado los mejitas Él ha tenido un pregón Yo creo Con muchísima gente Muy, muy de la tierra Muy cercano Y yo creo que, bueno Con los aplausos y el queriño Que le han demostrado todos los vecinos Ha sido un comienzo de fiesta magnífico Pepe, se inicia Esta noche La fiesta con el pregón Pero ¿Cuántos días? Porque incluso hay un día especial Para los chiquillos Sí, hay un día especial En el que Lo anunciaremos Yo creo incluso un poquito más adelante También veremos el día exacto que es Porque creemos que ese día Sea un día De fiesta infantil Donde los cacharritos Van a estar especialmente para ellos Y además habrá Una hora Que llamemos silenciosa Donde no habrá ruido Para que los chicos Que de alguna forma Tienen algún problema Con ese sonido Que lo distorsiona Pues que puedan disfrutar también De la feria Que con muchísimo grado Ponemos En esa hora Y en ese día Para que disfruten los niños Como bien decía Antonio Los cacharritos actuales Los cacharritos actuales Que por supuesto Son mucho mejor Tecnológicamente Que los anteriores Por lo tanto Espero que los niños Disfruten de ese magnífico día Pepe No llega O hemos oído No sé Que En las próximas elecciones En fin No participar Porque Ya te pide el cuerpo Que yo creo que ya da bastante Y bueno Para Dejar la política Y pasarte el mundo Empresarial Es verdad Bueno Yo el mundo empresarial Empezando por último Nunca lo he dejado Sigo teniendo En esta etapa De mi vida política Sigo teniendo Mi empresa Sigo Bueno Mi mujer En la que de alguna forma Está al frente de ella Y no voy a dejarlo Porque yo entiendo De que Cuando llegue el momento Pues seré yo Serán mi mujer Serán mis hijos Pero seguirán con mi negocio Tradicionalmente Que es la formación De conductores Y el centro De recuperación De puntos También Bueno Yo estoy en un periodo De reflexión Este es el último De esta legislatura Y estoy en ese periodo De reflexión Tengo que decir Que por edad Me tocaría De alguna forma Dar paso A gente joven Que de alguna forma Viene empujando mucho Y yo creo que en la política Hay que saber dar un paso atrás Pero bueno Estoy en ese año De reflexión Todavía no tengo Totalmente definido Qué es lo que voy a hacer Pero Sea de una forma O sea de otra Está claro que yo voy a trabajar Por Churriana Hasta el último minuto Que está aquí Sea este año O sea algunos más Tengo la suerte De haber estado En dos etapas Como concejal Del distrito De Churriana Y de las dos etapas Tengo magníficos recuerdos Tengo entrañables recuerdos Y la etapa Que estoy aquí Viviendo en Churriana Nunca la olvidaré Porque seguro Seguro que van a quedar Muchos espacios de Churriana Que llevan bien pronta personal Y muchos esfuerzos Muchos trabajos Que hemos hecho Para que los barrios De Churriana Tengan siempre Se viva Lo más tienda posible Tengan todo lo que se necesita Haya los menores problemas posibles Pero es difícil también Estamos siempre Tirando de un límite Un presupuesto Que tiene su límite Unas acciones Que también tenemos En tiempo Y su límite Pero lo que está claro Que no estamos catimando Tanto la gerente Del distrito Lolinaba como yo No estamos catimando Ni un minuto De dedicación Día a día Para tratar De satisfacer Y solventar Todos los problemas Que los vecinos de Churriana Nos piden Por lo tanto Como reflexión Quedo en ese tema Que digo de reflexión No he tomado la última Decisión todavía Pero de una forma De otra Siempre recordaré Muchísimo Muchísimo Mi paso por Churriana Pepe No te vayas Por favor Que nos da mucha alegría Cuando nos acompaña En cualquier inauguración Bueno Yo Agradezco siempre Toda la muestra De cariño Y soy persona Que me siento Muy cercana Yo los dos años De pandemia Lo he pasado muy mal Muy mal El hecho de no poder Estar con los vecinos Vivir la cercanía Con todas las personas Que de alguna forma Quieren expresarte Sus necesidades Sus problemas Y yo siempre he estado Muy cercano a ellos Entonces Lo he pasado muy mal Ahora estamos volviendo A recuperar esa cercanía Ese pulsar la calle Que tanto me gusta Yo he sido De alguna forma Siempre Un apoyo Yo creo Para todos los colectivos De Churriana Que siempre tengo que agradecerle A todos Siempre Siempre Su entrega Su trabajo Su organización Cualquier cosa Que pongamos en marcha Ahí tenemos siempre Los colectivos Tenemos un agente Que se entrega Sea para Cabalgata Sea para Feria Sea para Carnavales Sea para Halloway Siempre Siempre Los vecinos de Churriana Y los colectivos Están dispuestos A echar una mano Por lo tanto El éxito siempre Si yo puedo tener Si puedo considerar Que he tenido algún éxito En este distrito Siempre también Agradecerle muchísimo Ese apoyo Esa colaboración Que he tenido Por todos los colectivos vecinales Pero yo insisto No digo Ni que me voy Ni que me quedo Todavía estamos En esa reflexión Cristóbal Te agradezco mucho Tu entrevista Y yo he tenido Que aprovechar Tus micrófonos Y las cámaras Para invitar A todos los vecinos De Churriana Para que disfruten De la feria Vecinos y vecinas Y por supuesto A todos los vecinos De Málaga Que como tú Vienes decir siempre Invitarlos Que vengan A las joyas Malagueñas Yo creo Que vamos A disfrutar De una gran feria Por lo tanto Bienvenidos todos Churriana Es muy solidaria Churriana Es muy receptiva Y estaremos Encantados De que participen Todos los vecinos Siempre en toda La organización De nuestra fiesta Pues claro que sí Familia Que viva Churriana Y toda su gente Bueno familia Y continúa Nuestra Entrevista En nuestras fiestas Populares De San Isidro Labrador Y con quién Mejor Vamos a hablar Con quien este año Ha ganado El concurso De carteles Nuestra Paisana Dori Gudo Pérez He acertado En todo Incluso En los En los Apellidos Familia Que si me tengo Una mente privilegiada Dios me la conserve Siempre Dori No sé Nos interesa mucho Aparte de Felicitarte Por el cartel Muchas gracias Nos interesa mucho Como Sale de pronto Lo estudia Como Porque tú Ya Has ganado Un Varios premios Anteriormente Has hecho algún Premio También de cartel De San Isidro En el 97 Gané Y algún otro año Después he quedado Finalista Pero bueno Hasta hoy Desde el 97 No había ganado El concurso De cartel No sé A la hora De componerlo Sale O no sale O rompe Varios Bueno Este Fue salir A la primera No he roto Varios Fue una idea Que como conté Ya antes Surgió En la última feria Que hubo En Churriana En 2019 Después de pasar En la feria De día Un buen día Volví a casa Y solté Mi avalorio Aquí llevo Los pendientes Del cartel Y la pulsera Pues los solté Sobre la mesa Y al verlos Allí expuestos Pues me gustó La idea Como cartel Y empecé A pintarlo Para la feria De 2020 Pero bueno Estando pintándolo Pues Surgió Lo de la pandemia Se anuló Todo Y bueno Quedó ahí El cartel parado Y ese año Lo retomé Y bueno Pues aquí Tenemos resultados Una cosa Dori Explícanos Porque No es raro Sino que tiene Un montaje Muy especial Explícanos Un poco Nosotros Más que nosotros Para nuestro Televidente Muy bien Bueno Pues Como ya he dicho Fue Tal como cayeron Los avalorios Míos Sobre la mesa Así lo Plasmé En el cuadro He utilizado Acrílico Que no es Lo que suelo Pintar Uso más el óleo Pero Al ser también Un diseño Así como Un poco más moderno Pues Me pareció Que el acrílico Era una buena técnica Y bueno Puse ese colorido Porque este año Es lo que pega Es lo que pega El color fuerte Y alegre Para nuestra feria Pues muchas gracias Y felices fiestas San Isidriles Nada Encantada Y muy feliz De que les haya gustado Mi cartel Bueno Y ahora Conversamos un ratito Con quien este año Ha tenido el honor Con su pregón Magnífico Pregón Entrañable Pregón Muy bien Montado Y muy bien Comentado No sé si es que El oficio que tiene Se lo da Porque conoce No es la media surreana Antonito Peluquero Conoce El mundo entero Y vamos a conversar Con él Porque Antonito ¿Qué se siente Desde el balcón De nuestro pequeño Ayuntamiento Cuando Tú has visto Tanta gente Esperando Que tú aparecieras Bueno Para mí Primero ha sido Una responsabilidad Después un honor Y después Pues Muy feliz De estar arropado Por toda mi gente Todos mis amigos Churrianeros Ha venido gente De todos lados Y pues Me ha sentido Muy 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 Arropado Un poquito nervioso Al principio Pero después Ya me he soltado Y ya Pues ha salido todo Te habrá llevado días Porque vayas Y ha aumentado Y ha nombrado Cosas y personas Y esto no se hace En un rato Sí Yo El tema es que Desde que me llamó Pepe El 23 de marzo Yo ya empecé A poner cosas Y iba poniendo Y todos los días Iba poniendo Quitando Poniendo Y poniendo Y me acordaba De una cosa Y me acordaba De un amigo Y me acordaba De otro Y me acordaba De momento Y iba al ordenador Borraba Grababa Guardaba Y es que He estado poniendo Hasta hoy Hasta hoy mismo He estado poniendo Cosas Pero bueno Estaba el grueso De todo Y ya está Y Ha coincidido Muchas cosas Porque además Lleváis el nombre De San Isidro Labrador La asociación Vuestra Y tú eres Desde cuantos años Presidente Pues ahora En diciembre Hago ocho años De presidente ¿Y cómo va la cosa? Bien Estamos ahora Bien La verdad Que hemos hecho Una semana santa Bastante buena Y bueno Pues ahora ha llegado Mayo Hemos soltado la semana santa Y ahora ha llegado Hemos empezado hoy Con el pregón Que pues lo que hemos tocado Hoy ha sido muy mío Muy cositas mías Guiños a mí Y después pues el once Ahora tenemos la precesión Que también tocamos Y el día veintidós Hacemos por el ayuntamiento Por la cultura Creo que O juventud Perdón Juventud Hacemos la banda sonora De mi ciudad Y tocamos aquí En la igreta El veintidós Hemos visto En Facebook Que hay algo Incluso Hemos visto Imágenes De nuevo Para formar La banda De canales De tambores Sí Es una idea Que ha salido De unos compañeros De la banda De música De la banda De tambores Antigua Y tuvieron Otro día La reunión En la que me invitaron Y bueno Y hay mucha ilusión Y bueno Yo pues los animo Que totalmente Las dos bandas Compatibles Una de tambores Y otra de música Y bueno Pues los animo A que estén Con esa ilusión Y la formen Pues muchas gracias Anteñito Y dentro de lo que cabe Que cada cual A su manera Viva estas fiestas Populares Como cree conveniente Pues sí Que disfrute Como he dicho El pregón Que disfrute Todo el mundo Que salgamos a la calle A inundar Las ferias Tanto en el centro La de noche A San Isidro Hay que ir a acoparlo Y bueno Ya está Y ya he terminado El pregón Que ya por fin Me he quedado tranquilo Familia Otra cosa Os comento No se va ante la nadie Pienso yo Pero es que el lunes En este lugar No en este cuarto En otra sala Que hay De la junta De distrito Salón de actos Alguien Sin falta Sin falta En el salón de actos De nuestra junta De distrito Churriana La joya De Malacá Felices fiestas San Isidriles Familia Que viva Churriana Y toda su gente Que viva Churriana Y toda su gente Y toda su gente Tú te encuentras viviendo aquí diferente Tú te encuentras viviendo aquí diferente Olé Olé mi pueblo Olé su gracia Olé mi hermana Churriana Quien la vive No la puede olvidar Churriana Muy grande Desde hace poco Desde hace poco Churriana Muy grande Desde hace poco Churriana Muy grande Desde hace poco Desde hace poco Quien probó Que el agua Se volvió loco Quien probó Que el agua Se volvió loco Olé mi pueblo Olé su gracia Olé mi hermana Churriana Quien la vive No la puede olvidar Churriana Conserva sus tradiciones Sus tradiciones Churriana Conserva sus tradiciones Churriana Conserva sus tradiciones Su tradiciones Sanatón Sanatón Sanicina Sus tradiciones Sanatón Sanicina Sus tradiciones Oye mi pueblo Oye mi pueblo